Otrero Eventos, por ahí para el compa Carlos Cano Por ahí de los organizadores de eventos, compadre Seguimos con temas, compadrito, ¿qué más tenemos? ¡Andale! ¡Nos vamos a ritmo de cumbi! ¡El sabor! ¡Esto dice! ¡Como dice! Otrero Disco ¡Sofir! ¡Rico! Ay, ¿qué pasó? Yo no sé Lo que tiene su mujer Hizo un pleito y se peleó Con seis que conozco yo Le tocó la de perder Le torcieron todo el pie Pobrecita, pobrecita Gritaba, ya, 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 ya Le tumbaron la peluca Y empezó a gritar montoneras Busca la loca Juana la cubana Y me sigue la marea Ay, no sirve para nada La coloreteada La coloreteada Y todas las demás Ay, ¿qué pasó? Yo no sé Lo que tiene su mujer Hizo un pleito y se peleó Hizo un pleito y se peleó Con seis que conozco yo Le tocó la de perder Le torcieron todo el pie Pobrecita, pobrecita Gritaba, ya, 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 ya Le tumbaron la peluca Y empezó a gritar montoneras Busca la loca Cubana la cubana Y me sigue la mariana Y me sigue la mariana Y me sigue la gargosa Saquilla cariñosa Y todas las demás Sabor Ay, ¿qué pasó? Yo no sé Lo que tiene su mujer Lo que tiene su mujer Hizo un pleito y se peleó Con seis que conozco yo Le tocó la de perder Le torcieron todo el pie Pobrecita, pobrecita Gritaba, ya, 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 ya Le tumbaron la peluca Y empezó a gritar montoneras Busca la loca Juana la cubana Y me sigue la mariana Ay, no sirve para nada Chiquilla cariñosa La coloreteada Y todas las demás ¡Soyos! 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 La coloreteada Le debíamos a ritmo Descubia para todos ustedes A ver la racita ¿Quiere seguir bailando? ¿Quiere guapangos? Sí, eso Por ahí la raza Quiere guapangos Con mucho gusto Vamos a complacerlos, compadre Suéltela Esto se llama El Toro Loco Dice Y la vamos al ritmo De guapango Zapateándole, zapateándole Razalito a la racita De la loma Hoy no va a puro San Luis Contosillo ¿Qué les suele para las muchachonas guapas? ¡Oiga! Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Por ahí viene el caporal cayéndose de borracho Gritándole a los vaqueros ¡Échenme ese toro gacho! Gritándole a los vaqueros ¡Échenme ese toro gacho! A más toro que allá va la sala Ya lo hace 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 Échale un pretal Ya se lo eche Botalio Lo capote Capote al hombre Ya lo come Tu palas trancas Ya lo sube Échalo afuera Yo ya lo eche Ya me acabo Eso no sé Ay, si no sabes Te enseñaré Ea, 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 ea Muchachos se llama el toro No se lo dejen llegar Porque ese toro es muy bravo No los vaya a revolcar Ahí les mandaré el capote Pa' que lo puedan torear Oiga ¡Qué bonito se baila en la loma! La racita en el sombrero Loma, la familia Don García Ángel Los Pérez El saludo Puro loma Río Verde Sabes Fantasí Más que no Cosicuela La vaca era colorada Y el torito era moro La vaca era colorada Y el torito era moro Me puse a considerar Esto parecía de un toro Me puse a considerar Esto parecía de un toro A pa' toro que allá va La sala Ya la lece Y alalo Ya lo peor Échale un preta Ya se lo eche Montale hombre Ya lo monte Capote al hombre Lo capote Echa las trancas Yo ya no eché Échalo afuera Yo ya no eché Llama cabrezo Eso no sé Ay si no sabes te enseñaré Ea 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 Toma 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 torito Toma Torito de la barranca Si quieres comer salitre Torito vete a las trancas A pa' toro que allá viene Guapa toro que allá Mi pesadito de la barranca Mi pesadito va y viene Yo vivo en un cacalito Por fuera de la muralla Son Son Que bonito Ándale trompa La colería El zapatín Ándale religio Se los muere con las jalipelleras Las vaqueritas Chula Saludito A la gente que nos acompaña del refugio A la gente del cabalí Gente de río verde Gente de la loma ¡Fuera! 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 Solos paré para las muchachonas solteras ¿Dónde están las que se vinieron sin el novio? ¡Eso! Y las que lo dejaron en la casa, ¡oyan! ¡Síganle, síganle, síganle zapateando! ¡Ándale, compadre! ¡Vamos a enviarle de los temas de grabaciones de conjunto Águila Real! ¡Ándale, vamos a enviar! ¡Esto se llama El Pisteador! ¡Ándale, compadrito! ¡De la autoría de Arby González! ¡En la acordeón! ¡Oiga! ¡El diablo está emergente! ¡Oiga! ¡Y esto es el conjunto Águila Real! ¡La manita de las muchachas solteras! ¡Sol! ¡Desde el refugio Ciudad Fernández, San Luis Potosí, el conjunto Águila Real! ¡Es el viciador Cufar! ¡Operón, disco! ¡El saludo a la raza a los Gutiérrez! ¡Saluditos! ¡Padre, compadrense! ¡El hombro potrero, eventos! ¡Eso! ¡Ahí quedaron los temas! ¡Los temas que nos estaban solicitando en esta noche! ¡Oiga, nosotros muy contentos de estar presentes aquí, en este grandioso baile! ¡Por ahí, gracias por la invitación, por allá por traer eventos! ¡Por ahí para el compa Carlos Cano, el saludo por ahí para él! ¡Mientras tanto, vamos a seguir con más temas! ¡Temas norteños, temas del repertorio! ¡Esto se llama la número! ¡Ahora, saludos para los Gutiérrez, de parte por acá del animador! ¡Ahora, saludos! ¡El sonido trailero, dice el buen amigo! ¡Y la familia Contreras, el saludo acá del buen amigo del animador! ¡De parte del animador número uno! ¡De San Diego! ¡El sonido trailero, ándale! ¡Ahí están los saludos, compadre! ¡Andale, enviamos este tema, compadre, de lo que estábamos viendo para todos ustedes! ¡Para el compa Mirinda, le enviamos este tema, compadre! ¡Esto se llama la número 1016! ¡Ahora! Si, me gustas mucho, pero lo sigas preguntando de mi presente, de mi pasado Yo, no he sido un santo Solo, soy humano Y en este mundo, quien no ha pecado La número 1000 La número 7 La número 15 La número 100 ¿Qué importa cuál eres? ¡Ya estamos aquí! Y puedo quererte solo a ti Hoy, como si fueras La número uno La mejor de siempre Ven, acércate Así Abrázame Dame tu cuerpo Dame tus labios Hoy Te voy a amar No Preguntes más ¿Qué número eres en mi diario? La número 1000 La número 100 Saludos para Jorge Flores De parte del chino, compadre La número 100 ¿Qué importa cuál eres? ¡Ya estamos aquí! ¡Eh! Y puedo quererte Solo a ti Hoy, como si fueras La número uno La mejor de siempre Hoy, como si fueras La número uno La mejor de siempre Son Pero compadre Siguiendo con salón Música norteña Dispulamos Después Mátalas Conjunto A Mátalas Compadre Solo sobre para Sonido Eclipse Para Imanajuan Gutiérrez La raza de San Diego Son Pópelón Disco Solo sobre para Cancel Flores Compadre De parte del chino Amigo ¿Qué te pasa? Estás llorando Seguro es por Deceres De mujeres No hay golpe Más mortal Para los hombres El canto Y el desprecio De sus seres Contigo Voy a darte Un buen consejo Si quieres Disfrutar De sus placeres Consigue una pistola Si es que quieres Si es que quieres O cómprate un adogo Si prefieres Y vuélvete asesino De mujeres Mátalas Con una sobredosis De ternura Asfíxialas Con besos Y dulzuras Contágialas Con todas Tus Luzuras Hábalos Con flores Son Que no hay Una mujer En este mundo Que pueda Resistirse A los detalles ¡Adiós! Dicen que los ojos negros no te engañan Y que cumplen si te dicen que han de amar Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran sus promesas de verdad Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sufriendo más Tengo el alma dolorida Ya no puedo sufrir más Llegó rellando un viejito a las puertas de un palenque Un gallo girón llevaba y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allí a por aguas calientes un derbi se celebraba Cuando llegó aquel viejito a los partidos retaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante, muy disgustado Un hombre se levantó Le dijo Rengo, maldito Te quitaré lo boco Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Me gustaría darme un saludo Dice Honorio González Y Simón Ibañez Y parte de las parranteas El saludo Color boro y muy bonito Desde el estado de Arizona Era Girona que el potrillo Apenas tenía tres años Comenzaron a correrlo Aquel era su destino El Santiago pataseado Ganó su primer carrera A una lligua muy bonita La trajeron de Chihuahua Le apostaron Musalana Le llamaban la burrita Los dueños de la burrita Creían que iba a ser un robo El moro no les ganaba La raza pisteadora En salud La raza de sombrero Pero para su sorpresa Cuando se abrieron las puertas El moro casi volaba En Santa María del oro Le llevaron la rielera La mejor yegua del pueblo Corregas, chivas y vacas Los de la yegua apostaron Como perdieron dinero ¡Uh! Eso se llama el novenario Perrón, compadre Por eso la raza Que han noticiado El saludo Cuando me lleven la vela Del barco El abuelo Con rumbo al bar Perderá nada Quiero que me hagan la fiesta Más grande de ambiente Por robo bonita y sonada No me importa cuánto cueste Que acabo billetes Yo tengo puertos talados Esa es la pista Yo quiero que la cerveza Me la compren toda Y no toda la voz bella Olvídense de tristeza A Lely a la bolsa Pa' que brindemos por ella Concentro sobre una mesa Digan sin congoja Ya se lo llevo la vela Queremos que lo baile ¡Oiga! 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 Y nos vamos a la vuelta Y vuelta Mi compadre Es el reino ¡Remalina! ¡Oh! Esa raza guapanquera La cinta de la loma La raza de San Diego Compa' El salón La raza de San Diego Le compren todos sus salomos La raza de San Diego El salón Bienvenidos ¿Y cómo se baila en la loma? ¡Oh! La raza de San Diego 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 La raza del Jabalí, oiga La raza de San Diego La raza del Refugio ¡Fuero Río Verde! ¡Satúo bonito! ¡Átele pues! ¡Están solicitando el tema de lo nuevo nuevo, el pato y la pata! ¡Vamos a complacer ahorita, compadre! ¡Ándale! ¡Ándale, compadre! ¡Le vamos a presentar un tema de lo nuevecito! ¡Pero queremos que lo baile! ¡Que lo baile! ¡Esto se llama la pata! ¡La pata y el pato! ¡Ándale, compadre! ¡Le enviamos de lo nuevo nuevo! ¡Ándale, próxima vez por ahí, cuatro días! ¡Estará en todas las plataformas musicales! ¡Ela M mexicana! ¡Por acá de Río Verde! ¡Para que lo pidan, compadre! ¡De lo nuevo nuevo para todos ustedes! ¡Para que lo busquen en las redes sociales! ¡El tema se llama El pato y la pata! ¡Suénele! ¡Y nos vamos al ritmo de Merequetengue! ¡Sombrero arriba! ¡Sombrero arriba! ¡Y esta pata la pata! ¡Arriba los sombreros! ¡Arriba los sombreros! ¡Vamos a los amigos de la cumbre con campo! ¡Arriba los sombreros! ¡Más por ahora! ¡Para que lo busquen en las redes sociales! ¡Para que lo busquen en las redes sociales! ¡Vamos a los amigos de Merequetengue! Y la pata le dijo patón, pata larga patán Ya tu pato no tiene una pata pa' arriba Que le trae un pato patón, pata larga patán como tú Ya tiro la pata, la pata y la pata Bailo con el pato y el pato patán Ya tiro la pata, la pata y el pato Bailo con el pato y el pato patán Y esto es el conjunto ¡Váil y dale a! Un pato le dijo una pata 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 Y traigo la pata pa' arriba La pata de un pato, de un pato patán Y la pata le dijo patón, pata larga patán Ya tu pato no tiene una pata pa' arriba Que le trae un pato patón, pata larga patán como tú Ya tiro la pata, la pata y la pata Bailo con el pato y el pato patán Ya tiro la pata, la pata y el pato Bailo con el pato y el pato patán Un pato le dijo una pata pata Y traigo la pata pa' arriba La pata de un pato, de un pato patán Y la pata le dijo pato pata larga patán Ya tu pato no tiene una pata pa' arriba Que le trae un pato pato pata larga patán como tú Ya tiro la pata, la pata y la pata Bailo con el pato y el pato patán Ya tiro la pata, la pata y el pato Bailo con el pato patán ¡Marita arriba, marita arriba! ¡Rico! ¡Eh! ¡Ay, mamita! Un pato le dijo una pata pata pati Y traigo la pata pa' arriba La pata de un pato, de un pato patán Y la pata le dijo pato pata larga patán Ya tu pato no tiene la pata pa' arriba Que le trae un pato pato pata larga patán como tú Ya tiro la pata, la pata y la pata Bailo con el pato y el pato patán Ya tiro la pata, la pata y el pato Bailo con el pato, y el pato patán Un pato le dijo una pata pata, pues me traigo la pata para arriba, la pata de un pato, de un pato patán Y la pata le dijo patón pata larga patán, ya tu pato no tiene la pata para arriba Que le traigo un pato patón pata larga patán con patán Y estiro la pata al patón y la pata baila con el pato y el pato patán Y estiro la pata, la pata y el pato baila con el pato y el pato patán Un sabor de lo nuevo nuevo para todos ustedes Dentro de cuatro días, en todas las plataformas musicales De Río Bés, de Sané Potosí por acá en México Y Sané Potosí, primo de lo nuevo nuevo, el pato y la pata El bar que lo pidan en su estación favorita André, camarero, la gente nos está pidiendo polkas Con mucho gusto vamos a complacer en esta noche Ahí por la raza, la racita que viene por allá de Estados Unidos La gente que viene por allá de Amarillo, Texas, el saludo Ahí lo complacemos con este tema, se lo enviamos, dice Potrerón disco Con la raza que nos acompaña desde Monterrey, Nueva León Desde Santa Catarina, el saludo Ahí para los pares, el saludo a los buenos amigos Acá por acá de La Loma, saluditos A las parranderas, el saludo No se te agüite Y este es el estilo inconfundible Desde Meritito Refugio, Ciudad Fernández El Conjunto Águila Real ¡Gracias! 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 Se perdía en un abismo, pero pudro y negro, como mi suerte Y si allí haré el olvido, al estilo Jalisco Pero aquellos mayansis que aquí sí que nos hicieron llorar ¡Con permiso! Recuerden que nosotros somos sus grandes amigos Desde el Refugio Ciudad Fernández a Luis Potosí ¡El Conjunto Águila Real! ¡Se quedan en buenas manos! ¡Otra vez amigos de Recubre con K! ¡Con permiso! ¡Síganse divirtiendo!